Hola a todos, hoy vamos a hacer un unboxing y una review del Woody de Cine Natural Collection que la verdad que es increíble, lo compré hace un par de años y tenía ganas de hacer esto para ustedes lo voy a abrir para poder llevarlo al reestreno de Toy Story que va a salir de los cines por los 100 años de Disney que la reestrenaron así que la verdad que tengo muchas ganas que me acompañe y esté conmigo en esa aventura la caja es increíble, está basada en esa segunda película en la cual vemos a todos los compañeros de Woody como Jesse, tiro el blanco, el capataz este Woody la verdad que está muy bueno porque tiene 50 frases acá están todas las especificaciones, por ejemplo, que puedes interactuar con él le podés hablar, ese es un modo y él te va a responder el otro modo y el original es tirar de la cuerda en este caso está en demo seguramente para la gente que va a los shoppings, en este caso Target donde lo adquirí y lo prueba obviamente la figura viene con un certificado de autenticidad este certificado lo que es, acá se puede muy bien ver al costadito es un certificado firmado por John Lassister que es el creador, director, guionista de Toy Story 1 y 2 en este caso la figura dice que está hecho según todos los estándares que utilizaron para crear el personaje para la película digitalmente, o sea que es la versión más fiel a lo que es el Woody de la primera película pero bueno, la verdad que me gustó mucho todo lo que es la decoración de la caja cómo están ubicadas los dibujos, las ilustraciones, es muy bella ahora vamos a abrir la figura por primera vez siempre hablo con cuidado porque son figuras muy caras entonces no vale la pena hacerlo rompiendo la caja qué miedo, mira cortó al toque qué momento, qué miedo abrir esta figura tan hermosa, tan premium bueno, este está haciendo mucha fuerza y fui activando prácticamente claro, no salía por la cuerda los juguetes podemos ver todo bueno, el Woody ha salido a su caja por primera vez estoy muy emocionado porque vamos a ver esta hermosura mira el grado de detalle que tiene esto, es increíble bien se apoya acá la presión entra y queda hay que ver después de qué lado va ha salido el Woody, menos mal que no le di podría haber hecho un desastre pero esta figura es increíble es un Woody bastante bello ahora se lo voy a mostrar bien vamos a apoyarlo por acá bueno tenemos el certificado el certificado dice que es una réplica obviamente hecha por Tim Wayne Toys que usa toda la información digital de la primera película animada por computadora que es Toy Story y que esperan que la disfrutamos mucho como ellos cuando crearon la persona y firmada por John Lasseter bueno, bueno hemos sacado el gorro voy a mostrar un poco el gorro de la calidad que tiene acá dice Disney Pixar es muy bello no es tan perfecto como me lo imaginaba porque tiene algunas fallas por ejemplo de pintura pero cumple en muchas partes es un juguete que es un vaquero tiene acá dos cositos que era obviamente para agarrarlo de la caja vamos a hablarles de Woody el Woody la verdad que me cierra muchísimo tiene muchos detalles en la cabeza de pelo cabellos más castaños más tirados al negro obviamente el color original que es marrón los ojos también tiene la sonrisa la hermosa sonrisa que tiene Woody obviamente en la primera película no sonríe mucho pero por lo menos en la siguiente sí tiene su chalequito que la verdad que tiene bastante calidad no lo puede sacar porque está cosido ¿qué más? tiene un cinturón los jeans los jeans la verdad que están muy bien realizados no tiene la textura de un jean real pero sí de un semi-jean o sea algo similar a un jean bueno las botas que tiene el símbolo del cactus a los dos costados con las escuelas vamos a notar en la purse la funda para la pistola miren el detalle que tiene la funda para la pistola lo más me sorprende la cabeza igual en esta cabeza es divina los botoncitos bueno el panuelo el panuelo de Woody es literal un panuelo de verdad estamos viendo una figura que literalmente tiene ropa de verdad las manos que son de plástico plástico bastante duro como la cabeza tiene un plástico bastante duro y resistente Disney Pixar Thingway Toys Made in China es realizado en China esta figura bueno vamos a ponerle a Woody su sombrero su hermoso sombrero lo puedes obviamente poner a presión o dejarlo un poquito así apoyado para que se vean un poco las cejas queda más lindo y la verdad que esta figura es increíble es hermosa vamos a probarla divino mira como cayó Woody se hizo el muerto vamos a probar los modos esto va a costar les muestro un poquito acá tiene para poner las pilas y para cambiar los modos y acá dice Try me off play I'm going to play a ver que hace el Woody si tiene uñas largas pueden llegar hi Woody how are you ha ha boy am I glad to see you being sheriff was a big responsibility but hey someone's got to do it tiene el modo que te responde o sea le tienes que hablar en inglés y hija y hija when there's trouble on the prairie I'm your sheriff if there's one thing I've learned about being a sheriff it's that you're only as good as your favorite deputy bueno vamos a probar there's a snake in my book vamos a probar la cordita la verdad estoy súper emocionado and since you're my favorite deputy I must be the best sheriff around you are the best best sheriff what do you want to do today I want to play with you I want to pull my string yeeha te interrumpo igual pero bueno está copadísimo la verdad que es muy 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 está muy bien hecho es come on let's have ourselves a rotting toting good time nah es increíble bueno terminamos de ubicar a Woody en su plataforma para que pueda quedarse exhibido la verdad que es muy lindo porque llegan a tocar el suelo los pies entonces parece que está parado es impresionante el nivel de calidad que tiene esta figura no tiene desperdicio es divino la verdad que lo amo es más que un juguete es un amigo y obviamente mi personaje favorito de de Pixar y de Disney en general amo amo la interpretación que hace Tom Hanks en este muñeco no se lo pueden perder se lo pueden adquirir Costa es una gran inversión que vale la pena bueno eso fue todo por hoy si quieren más videos de unboxing y de review dígame la verdad que estoy muy feliz por esta primera impresión este primer tipo de video que realicé muy satisfecho acá abajo voy a anotar mi nombre Maxi así que muy emocionado es un amigo fiel un amigo que va a estar siempre conmigo que me va a acompañar a todos lados no tengo palabras para expresar lo mucho que amo esta figura antes de irte si te gustó el video dale me gusta compartilo suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas al infinito y más allá no 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 no